Es porque creo que ya estáis en ese cuarto, no sé que no se mueve Por lo de no tirarlo estáis todos ¿Sabes? ¿Ya se ha ido? No lo veo Va para arriba, va para arriba Vaya hostia Vaya hostia, sí, sí, justo lo he movido Vaya hostia la da Vaya hostia, sí, sí, justo lo he movido Para arriba Oncione Sofe La Flita El Deja